hola a todos qué tal bueno hoy os traigo un vídeo que me han mandado unas cuantas cositas una casa beat cross steed os estaré poniendo por aquí el nombre y bueno yo creo que son cositas que a todas nos interesan he cogido un par de un par de aquí yo todavía no los he visto no sé si como no veo vídeos supongo que a lo mejor alguna los ha sacado ya pero bueno yo como no veo ahora mismo ya os digo que estoy liada pues no lo veo y luego unas cositas que son de de materiales y tal que creo que os pueden interesar mirad los los dos los voy a sacar así los dos son estos que me han parecido súper monos había otros dos evidentemente este es el otoño e invierno y había verano y primavera pero bueno ahora yo creo que estos son los que más los que más apetecen beige el winter autumn que es de otoño vale los voy a sacar y para que los veáis porque yo creo que son muy monos incluso para regalar no les veo muy mucha dificultad los veo bastante sencillitos y puede ser un proyecto de estos de tener a mano pues cuando estás viendo una serie o cuando vas a esperar a una sala de espera o yo que sea cualquier otro sitio que te quieras llevar un proyectito fácil vale son son me imagino que son impresos si son impresos los dos vale y bueno pues los voy a sacar no no me voy a enrollar mucho ya sabéis que últimamente me enrollo poco con los con los los kits y tal bueno son de la marca yo y sunday ya lo habéis visto y mirar qué proyecto más asequible más pequeñito que creo que puede quedar fenomenal poniéndolo en marcador los cuatro proyectos bueno yo decía de facilito facilito pero bueno no es de esto bueno no es complicado vale pero qué bueno que tampoco es que yo creo que va a quedar muy bien yo creo que va a quedar genial vale tiene 24 colores y no no que 24 y tiene 40 47 joder estoy yo bien 47 colores o sea que es un proyecto que puede quedar fenomenal si miras 45 47 ponéis aquí está el 30 así hasta el 47 mirar vienen dos bueno las agujitas como siempre bueno viene poquito y lo pero evidentemente es que muy pequeñito pero mirar qué chulada este es el de invierno mirar qué colores tonalidades así frías moradas azules rosas tan bonitas estos en los tonos azules muy bonito yo creo que esté por este de invierno va a quedar precioso veis viene hebras de estas súper largas y bueno viene luego las instrucciones y él el esquema que viene aquí por los dos en un folio por las dos caras para hacer luego el punto lineal no es para principiantes porque tiene también bastante punto lineal y yo creo que es un proyecto mirarlo aquí que va a quedar muy bonito muy chulo muy bonito vale pues vamos con el siguiente bueno pues el siguiente es este que os he dicho de otoño en el próximo me congeré mirar la de primavera y verano pues lo mismo es chiquitito impreso es la verdad que es una tela impresa pero ha cambiado mucho el impreso tiene 48 colores y bueno yo creo que también es un proyecto que no es no es complicado para nada pero bueno que como yo me pensaba al principio de principiante principiante como que tampoco qué bonitas bueno pues eso que os voy a decir del otoño mirar qué tonalidades tan preciosas o crees amarillos tejas verdes son unos colores muy bonitos muy bonitos vale aquí los colores preciosos y bueno en la medida es de 30 x 28 y 30 x 27 en el anterior vale también viene el esquema mirar aquí la casita con esos frutos de de otoño mirar qué colores tiene por aquí qué precioso va a quedar muy bien porque tiene tiene sombras luces en las hojas le da así profundidad tiene que quedar muy bien aquí lo tenemos luz se me da entera en papel como fotográfico no es igual que el otro pero bueno aquí vienen los colores es todo a cruces completas y con él con punto lineal y ahora paso a enseñaros los los accesorios que me he cogido materiales y eso bueno chicas pues mirad lo primero que me he cogido eso es este este organizador de hilos yo tengo varios que se los cogía a tati de la da mágica que bueno ya no tiene tienda y bueno a ver no tiene nada que ver con la calidad vale nada nada que ver porque es 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 que no pesa nada es como contrachapado así no pesa nada pero la verdad que está bien a mí la vallenita me encanta es una monada tiene para 17 agujeritos en un proyecto así que no sea muy grande pues llevar todos los hilos aquí y luego aquí incluso también podemos poner 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 alguno que de alguna hebra que nos sobre o algo o si tiene 18 poner aquí el 18 y es una monada ya os digo está bien lijado o sea está bien lijado y hombre el precio que tiene pues para el precio que tiene está bien valios a la madera está bien lijada pero ya os digo es es contrachapado de este que no pesa nada vale pero bueno me pareció monísimo lo voy dejando aquí luego cogí estos otros que ya conocemos prácticamente todos y todas las que hacemos punto de cruz que son estos de plástico que bueno a mí los que los que te hago de yoisunda y tal no suelo cambiarlos porque no se rompe pero últimamente estoy viendo cartoncitos como muy endebles y la verdad que los que estoy haciendo de lucas letty stitch merezca y tal no me termina de convencer el que esté enrollado todo todos los cartones y tanto es prefiero luego sacar alguna hebra tenerlo aquí y tirar directamente entonces esto nunca está de más el precio también es muy asequible o los estaré dejando los enlaces en la caja de información pero bueno que tiene unos precios que están muy bien y bueno viene uno de cada color y así identificamos enseguida a nosotros pues del 1 estos vienen de 2 4 de 20 pues tienes un proyecto de 60 colores te coges 3 y aquí empiezas en el 1 le puedes poner etiquetas bueno pues veis si tenemos 33 con 60 pues coges un proyecto con 60 colores coges 3 y aquí o puedes escribir con rotuladores que luego se va con alcohol vale lo marcas de estos permanentes pero se van con alcohol o poner etiquetas que yo compré etiquetas entonces tú te pones ahí tú te etiquetas y en ese caso si ponéis etiquetas yo recomiendo que pongáis el nombre con el número con el frisión porque luego le pasas calor lo borras y no tienes que cambiar las etiquetas vale pues aquí tengo para 100 un proyecto que tenga 100 100 colores vale también los dejo aquí cogí estas pinzas porque ponía para sujetar la tela yo pensaba crear una pinza pequeña sin mirar qué pedazo de pinzas que mejor estas las tengo que probar para comentaros no tiene abre fácil yo creo que estoy no tiene no hay que romperlo pues quiero sacarlas esperar un momentito tijeras mirar son estas pinzas está muy bien muy bien muy bien pues cuando tenemos mucha tela alrededor para no tener que estar con toda esa tela colgando yo tengo pues las típicas pinzas de papelería estas vale estas pero creo que con estas no poniendo las que te estorben sino por la parte de arriba creo que también puede sujetar muy bien la la tela y la verdad que os digo que no no me han salido muy muy caras que las usáis para otra cosa pues para otra cosa pero que están bien está muy bien me han gustado lo último es esto que tengo que probarlo pero yo tengo mucha confianza cogí esta cajita mirar qué bien viene con canillas vale que luego cuando esto se acabe nos viene muy bien para las que cosemos a máquina para tener pues ya la cajita con nuestra genia yo tengo una y son todo hilos brillantes entonces como yo siempre estoy a la búsqueda de hilos mirar yo creo que este hilo se tiene que coser bien con él se tiene que coser porque queda así que no sé no le veo que yo que se deshilache no sé entonces quiero probarlo porque cuando tenemos que hacer proyectos pues mirar que de colores vienen mirar qué maravilla qué gama de colores y mirar aquí este viene es un multicolor el plata este oro viejo me encanta estos marrones morados es que vienen de todos y así tenemos aquí en una cajita todos los que nos hacen falta y no tenemos que estar con la vamos ya me es que las las hebras o sea las madejas de hilos metálicos me traen por la calle de la amargura la verdad y aquí pues tienes de todo y yo creo que éste no sé no le veo que se despeluche ni nada ya lo he visto usando en otra ocasión y yo creo que está muy bien tener una cajita de canillas de éstas cuando se nos acaben que esto no creo que se acabe en la vida pues pues tenemos no sé cuántos metros pero vamos que viene completita sabéis que no es de éstas que luego esto viene de un color y que trae sólo una capa mirar todo lo que trae vale os dejaré también y por el precio que tiene merece la pena merece la pena pues el que haga cositas de navidad el que haga cositas de mirabilia eso quiera oa cualquier proyecto que quiera añadirle algo de d de color y es que tiene todas las tonalidades rojo rosa naranja verde azul marrón es que no se tiene de todo entonces no sé lo vi muy práctico y con la cosa que si alguna vez lo acabas pues puede llenar con canillas para la máquina de coser que otra cosa que he pensado es que como yo evidentemente no suelo poner muchos brillos el dorado el plateado y eso sí pues los demás usarlos para coser a máquina que se supone que es también para eso lo puedes poner o la canilla en vez de ponerla abajo la pones arriba donde va el hilo y estás cosiendo con hilo platea o sea con hilo metálico en un proyecto de costura creativa o sea no sea a mí me ha parecido muy práctico me gustó me gustó bastante la idea mirar os pongo así más de cerca para que veáis todos los colores y bueno yo 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 echaría un vistazo y ya vosotras lo que y vosotros lo que os apetezca más pero bueno es una página que sí que me ha gustado bastante la las cositas que tienen a nuestra disposición y nada que os dejo todos los enlaces en la caja de información akuna matata vivi deja vivir y nos vemos en el próximo vídeo besitos adiós y y y y y y y y